Yo encantado Lorenzo, mil gracias, siempre interesantísimo No puedo correr el bastión, lo siento Tu experiencia, tu herramienta, ya lo sé, gracias Como hablamos con Fabio Se vienen los podcasts, estás más que bienvenido Para sumarte y dar esta charla Sobre herramientas para Linux Que también es algo que se necesita en el mercado Lorenzo, nada, como siempre Un abrazo Agradecerte por todo Y seguí así, colaborando tanto en todas las comunidades No aportás tanto Con toda tu experiencia Muchas gracias a vosotros, es un placer Bueno, Jacobo, ahora sí, bienvenido Gracias por sumarte de nuevo Estamos por sacar la empresa Del locutorio Damos noticias Y bueno, tenemos esto del podcast Jacobo, así que Tenemos ahí un negocio, se inventó Fabio Sí, vamos, hay que hacer esto Si esto no funciona lo de la realidad Sí, sí, vamos, vamos Capaz que con la radio o con los podcasts Esperamos hacer algo Bueno, te dejo En la próxima Dale Mateo, gracias Un abrazo Te puedes ir tranquilo a tomarte tus mates Yo aquí tengo ya mi café preparado Entonces Excelente, excelente Haciéndole aquí un video Ahora faltan las arepas Falta las arepas Un abrazo Sí, sí, ya, ya Pronto, pronto nos reuniremos todos nuevamente Aquí en actividades Y a disfrutar aquí Ronda, repitas Cuando deja paisa Todos Ya verás que sí Bueno Siguiendo entonces Con la agenda del día de hoy Haciendo aquí un relleno A Mateo Para que vaya a descansar Y los acompañe yo un rato A ustedes acá Tenemos a Paola Pérez Es ingeniería de sistemas En computación venezolana Reside en España Con un máster en ciberseguridad En curso En la Universidad Politécnica de Madrid Consultora en ciberseguridad Manager del Centro de Mujeres en Tecnología de Latinoamérica Iniciativa ganadora por Frida Fondo Regional para la Innovación Digital en Latinoamérica No el Frida del framework este de instrumentación Es otro Frida Bueno, Paola Gracias por sumarte Por estar con nosotros Bienvenida Escuchamos Hola, ¿me escuchas? Sí, claro que sí Vale ¿Estoy compartiendo ya la pantalla? Sí, se ve Ah, perfecto Vale, no Primero que nada Quería darles las gracias por la invitación En realidad es primera vez que Que contribuyo con Con el capítulo Y con la comunidad Y bueno Si se escucha un poco de ruido Es porque justamente a las 8 de la noche Acá en España Es que ya nos dejan salir Entonces, bueno Quizá haya un poco de ruido ¿Sí? Vale En este caso Voy a conversar un poco sobre la ciberseguridad En tiempos de pandemia Y los posibles ataques que han habido Y cómo impacta esto en las organizaciones La relación del COVID-19 Con la ciberseguridad No solamente el COVID ha afectado O ha causado un gran impacto En la vida de las personas Y en las comunidades en general Sino que también esto ha tenido Un gran impacto en muchas organizaciones Por agregar a sus rutinas laborales El teletrabajo Esto trae como consecuencia También el aumento de riesgos de ataques De ciberseguridad Tanto para empleados de empresas Como para los usuarios en general Por lo tanto El teletrabajo Y el uso masivo De las redes domésticas Han disparado Las incidencias relacionadas Con la ciberseguridad Pero ¿Qué trabajos se están haciendo A nivel de seguridad? En este caso Desde la raíz Pues Ciberdelincuentes Han creado dominios Durante la pandemia Como cebo Para generar tráfico Y atraer víctimas Que como Bueno Ya lo mencioné Terminan en algunas amenazas Como son el phishing Malwares O hacer estafas Que perjudican A los usuarios finales En este caso La liga de inteligencia Contra las ciberamenazas Por el COVID-19 Está trabajando También La coalición Contra las ciberamenazas Por el COVID-19 Donde Bueno Se comparten Inteligencias sobre amenazas Que se traducen En comunidades de expertos O comunidades De CTI O sea Computer Telephony Integration O integración De telefonía Informática Y responde A los incidentes De ciberseguridad Que están trabajando Para neutralizar Todas esas amenazas Cibernéticas Que buscan explotar La pandemia actual El ICAN También O la Corporación Internet Para la asignación De nombres Y números Pues está Contribuyendo Con la detección Y suspensión De dominios maliciosos En este caso Se clasifican Están clasificando Listas generadas A partir de archivos De zona De los dominios Genéricos De alto nivel Hasta los GTLDs Que se encuentran Disponibles Y que contengan Palabras como COVID Corona Pandemic O pandemia O términos afines Asimismo Desde marzo De 2020 ICAN detectó Un promedio diario Aproximado De 3.250 Dominios nuevos Que coinciden Con términos De las palabras Claves mencionadas Anteriormente Y Para el primero De mayo De 2020 Se habían registrado Más de 82.000 Nombres Dentro de estos Conjuntos De nombres Se dieron Evidencias Que vinculan Aproximadamente 7.000 nombres Con conductas Maliciosas A partir de fuentes Que contienen Nombres de dominios Detectados únicamente En archivos De la zona Entre estos casos Las amenazas Más comunes Detectadas Durante El COVID-19 Podemos mencionar MBR Locker Que es un ransomware Que infecta Al MBR O al registro De arranque maestro Donde a través De un archivo De nombre COVID-19.exe Un ejecutable Que se ejecuta En el sistema Se reinicia Y aparece una ventana Con una imagen Del virus Y dos botones Que indican Una supuesta ayuda A instrucciones Para eliminar Esta amenaza Uno de estos avisos También indica Al usuario Que no puede hacer nada Y otro aviso Muestra que no se pudo Contactar con el servidor De actualizaciones Otro de las amenazas Podemos hablar Sobre el Emotet Que bueno Ya es un troyano Descubierto desde el 2014 Y se ha convertido También en uno De los más distribuidos Y usados a escala mundial Pero más que todo Se usó Principalmente En contra Contra Japón Perdón Y posteriormente En Italia Que es donde Hubo los primeros Casos extremos De coronavirus Y es empleado Para difundir Campañas de spam Y también se Distribuye En redes Wi-Fi En este caso El gusano Es capaz De infectar Equipos Que se encuentran En otras redes Y los criminales Entonces envían Corredes electrónicos Con asuntos Que aluden A consejos De protección Contra el COVID En los que Aparentemente Pues se informa Sobre zonas Donde se está Propagando el virus Y bueno Se ofrece más Información Y animan A la víctima A abrir Los archivos Adjuntos Que particularmente Es un archivo .doc O un PDF O un Un script Perdón O un MP4 El Emotet El Emotet Wi-Fi Que como ya lo mencioné Es Bueno Descargado Por la máquina Que previamente Ha sido Infectado Por el Emotet E infecta Las máquinas Que se encuentran En las redes Wi-Fi Cercanas Esto En este caso Pues bueno Comunica Se comunica Con el panel De control Para informar Que el proceso De infección Pues ha tenido Éxito En el caso Por ejemplo Del Trickbot Que bueno Fue detectado A principios De marzo Como una Campaña De spam Dirigidas A usuarios De Italia Explotando El interés En coronavirus Donde Los atacantes Utilizaban E-mails Enviados En nombre Del doctor Penélope Marchetti Que es un Supuesto Empleado De la OMS En Italia Y con un Documento De office Adjunto Con macros De BBA En bebidos Que es donde Se tropeaba El Trickbot El agente Tesla Que bueno Es una familia De keyloggers Diseñado para Permanecer oculto Y bueno Pasar desapercibido También fue descubierto Hace mucho tiempo En el año 2014 Y ha sido detectado En varias campañas De envíos De correo electrónico Con diferentes asuntos Y mensajes Personalizados Que bueno Dependen De la empresa Que deseen Suplantar Es identificado Como phishing Con el asunto Atención Lista De compañías Afectadas Con coronavirus Y bueno Despliega El agente Tesla Y se distribuye En archivos Excel Maliciosos El ASO Rule Bueno Es el llamado Mapa del coronavirus Y se distribuye Como una aplicación Para arrastrar La evolución Del COVID-19 Es decir Bueno Mediante La URL www.corona-virus-map.com Con el mapa De infección Del COVID-19 A nivel mundial Y bueno Cuando se realiza La descarga Perdón Realiza la descarga De un archivo Ejecutable Que oculta Bueno Una evolución De este De este ASO Rule Este troyano Que es de Puerta trasera O sea Backdoor Fue descubierto Desde 2016 Pero bueno Vuelve a aparecer Ahora con la pandemia Si hablamos De Lucky Block Bueno Es un phishing Que suplanta A la empresa De transporte FedEx En este caso En tiempos de coronavirus Pues alegando Proporcionar Información Sobre las operaciones Globales De esta empresa También Se ha descubierto Que Que cuando se abre Pues bueno Infecta a la víctima Del malware Y no solamente Lo usa El FedEx La empresa de envíos Sino también IBM Descubrió Que Usa un phishing Con Donde pretenden Ser Los ministerios De salud De China El Netwire Que es otro phishing Que suplanta Unicef Y bueno Proporciona Una supuesta guía Para protegerse Del COVID Y lleva Un archivo Adjunto Punto ARJ Con Donde El ejecutable Pues descarga El malware El networker Es un ransomware Que utiliza Un dropper Desarrollado En Visual Basic Script Y incluye Un fichero Junto En la campaña De spam Y bueno Lo particular De este ransomware Es que no precisa De conexión a internet Puesto que realiza El proceso De infección Y cifrado De forma offline Y surge Por correos electrónicos Que simulan Aportar información Sobre el estado De la situación Actual Del coronavirus Dentro de Otros ataques De phishing Bueno Se han detectado Correos electrónicos Desde el Correo COVID19 Arroba CDC Punto Gov Con el asunto COVID19 Ahora en el aire Mayor transmisión Comunitaria Y bueno Lo que hace Es crear Una sesión Falsa De Microsoft Outlook Donde Convence a las víctimas De ingresar Sus credenciales También están Los correos Electrónicos Condominio CDC Guión Gov Punto Donde es lo mismo También es una sesión Falsa De Microsoft Outlook Para convencer A las víctimas De ingresar Sus credenciales Y También Donaciones De bitcoins Para ayudar A la búsqueda De una vacuna El correo Electrónico Con url Maliciosa Adjunta Que redirige A una página Web Para obtener Las credenciales Inicio de sesión Donde también Este correo Afirma Un supuesto Un supuesto Médico Afirma Tener una vacuna Para el COVID Que estaba cubierta Por los gobiernos De China Y el Reino Unido Y además Existe otro Correo electrónico También Con una URL Maliciosa Adjunta Que suplanta Al gobierno De Reino Unido Y alude A reembolso De impuestos Para prevenir COVID-19 Y obtiene así Información fiscal De la víctima En cuanto Al impacto Y mitigación De riesgos Pues bueno Ya sabemos Que las organizaciones Se enfrentan En desafíos Actualmente Significativos Por lo que Se debe responder Rápidamente A daños operativos Y financieros Y bueno Sin las consideraciones Apropias en seguridad Esto podría aumentar Fundamentalmente El riesgo De ataques En ciberseguridad O sea Es decir Esto Requiere que los empleados También trabajen Con tecnologías Con las que no están Familiarizados Entonces hacen que se generen Pues nuevos riesgos De seguridad Por lo tanto Dentro de las consideraciones Pues bueno Se debe tener en cuenta Que el presupuesto Para ciberseguridad En las organizaciones No debe despriorizarse Y que además Las ausencias Por contagio Bien sea Por contagio De COVID O por bueno Por desempleo De empleados En departamentos De seguridad De las empresas Deben cubrirse Lo más pronto posible Que la tecnología Y las mejores prácticas Para el trabajo De remoto Deben estar disponibles Para los empleados Que las cadenas De suministro También de las organizaciones También se pueden ver Afectadas Porque pueden provocar Quizá Algunas interrupciones En la prestación Del servicio Bien sea Con los centros De operaciones De seguridad Los parches O equipos De administración De firewalls O contratados También es posible Que los controles De seguridad No se apliquen A nuevos sistemas O herramientas Que se usan Por el teletrabajo O también Que los trabajadores Compartan archivos En servicios gratuitos Y no autorizados Como alternativa O que bueno Tampoco tengan acceso A métodos seguros De destrucción De documentos En sus hogares Por ejemplo O que también Entre colegas Existan comunicaciones Informales A través de diferentes medios Con comunicaciones No seguras O que bueno Los empleados Descontentos Con todo el problema De desempleo Que hay ahora O los despidos Pues puedan Buscar eliminar La propiedad intelectual De la organización Y obtener así Quizá Ganancias financieras Por ejemplo O que por ejemplo Los ordenadores Para trabajo remoto Pueden carecer De controles esenciales Como el cifrado De disco completo Que hace que Los datos Almacenados En ellos Pues sean más vulnerables También es probablemente Que muchas de las organizaciones Con esta crisis O esta pandemia Pues no tengan Políticas de seguridad Definidas Por ejemplo Para trabajo remoto Con sus empleados O para trabajo Con la nube O para correo electrónico O no tengan Definidas Políticas De control de acceso O con colaboración De documentos También O almacenamiento De archivos VPN Configuraciones De redes domésticas Entre otros Para entonces Para mitigar O para mitigar Este impacto Pues bueno He definido Seis acciones claves Que bueno Sería Como primera Opción De asegurarse De las mejores Prácticas De trabajo Remoto Como segunda Opción Implementar Controles De seguridad Rápidos Y maximizar Su capacidad Para prevenir Detectar Y responder A las amenazas Dada la mayor Dependencia De la tecnología Que enfrentan Las empresas Como tercera Acción Sería asegurar La continuidad Del negocio O las funciones Críticas De seguridad También Asegurarse De que los empleados Reciban Información Sobre Cómo identificar Los tipos De mensajes De correos Electrónicos De spam Por ejemplo Que pueden Utilizar O propagar Amenazas Y por tanto Pues bueno Ser capaces De desplegar Entonces Una estrategia De seguridad Que impida Que estas amenazas Infecten sus redes También Es recomendable Entonces Realizar copias De seguridad De manera periódica Como ya lo sabemos De toda la información Que se considere Importante Y bueno Mantener los dispositivos Actualizados Y protegidos Siempre Con antivirus Bueno Eso es todo Gracias Bueno Pablo Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Por habernos mostrado Pues La situación Actual En el ciberespacio De toda esta gente Que le quiere sacar Provecho E ilusiona Todo el tema De la pandemia O aprovecha Cualquier situación De estas Para sacar Su propio beneficio Regal malware Generar noticias falsas En fin Una gran cantidad De cosas Muchísimas gracias Por haber participado Por haber tomado el tiempo Por ilustrarnos Por estar con nosotros Espero que estén bien Que las cosas Estén pasando bien Pero bueno Muchísimas gracias Bueno Gracias Hasta luego Bueno y a todos Muchísimas gracias Por haber estado En esta primera etapa De este viernes Largo Lleno de muchas charlas De muchas conferencias De mucho conocimiento Vamos a hacer un break De aproximadamente dos horas Estamos regresando A eso De las cuatro de la tarde Por a Colombia Vamos a tener charlas Supremamente interesantes Para cerrar Esta jornada Esta semana larga De seguridad De hacking De OWAS De comunidad De compartir Recuerden entonces Cuatro de la tarde Hora Colombia Vamos a iniciar la charla Con Jaime Restrepo Dragonheart Y seguimos con charlas Muy, 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 muy Interesantes Muy buenas Entonces no se las pierdan Y nos vemos esta tarde Cuatro de la tarde En este OWAS What I'm at home Vayan por café Almuercen Yo qué sé Una remedio Algo Sí Nos vemos más tarde Algo 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 Algo